Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hablar del tío de Jesucristo, el esposo de Isabel, el papá de San Juan Bautista, Zacarías. Fue al templo rutinario, como nosotros, que vamos a rezar esperando que no pase nada. Zacarías fue al templo, él era un viejo, no tenía hijos, anhelaba tener un bebé, pero ya había dejado de anhelar, ya había dejado de esperar. Y cuando iba a rezar, rezaba como nosotros, que hemos anhelado cosas, se las hemos pedido a Dios. Pero llega un momento que ya vamos a rezar y se las pedimos, pero no esperando que pase nada, porque hemos perdido la fe. Zacarías era un incrédulo en su propia oración. Y se le aparece San Gabriel Arcángel dentro del templo y dice, vas a tener un bebé. Tu esposa va a quedar embarazada ahora que ella tiene como 80 años y se rió, se burló, Zacarías, eso es imposible. No creyó. Y quedó mudo hasta el día en que nació San Juan Bautista y se le desató de nuevo la lengua. No seas incrédulo en tu propia oración. Ahora estamos en cuaresma. Ya te cansaste de pedirle a Dios cambiar. Ya te cansaste de pedirle a Dios la virtud esa que te hace falta. Ya te cansaste de pedirle a Dios incluso el favor material que le habías pedido. No vayas nunca a la oración como fue Zacarías pensando que no va a pasar nada. Hay una historia vieja, bonita, de que había un pueblo aquí en Texas donde estoy grabando estos devocionales. Y no llovía, hacía muchísimos años. Y el pastor convocó a su gente para rezar por lluvia. Y cuando salieron, la niña cogió el paraguas. Y nada más le dice, tonta, hace años que no llueve, para que llevas el paraguas no ves el sol. Dice, vamos a rezar por lluvia, ¿no? Y resulta que dice la historia que llovió. Y la niña fue la única que no se mojó, porque llevó su paraguas. Ve así como esa niña a la oración, esperando que Dios responda. Porque Dios a veces se tarda, pero siempre responde. De una manera que te deslumbra, aunque no sea haciendo lo que tú esperabas, pero Dios siempre responde. Así que nunca vayas a la oración pensando que no va a pasar nada. No seas Zacarías. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de La Voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.